Todo bebé experimenta la aparición de los primeros dientes, llamados también dientes de leche, entre el sexto y doceavo mes de edad. Con esto, también vienen las primeras molestias en las encías. Para aliviar las molestias, en el mercado farmacéutico hay productos de venta libre elaborados a base de benzocaina. Leer también, bebidas azucaradas podrían adelantar la menstruación en niñas. Para niños existen medicamentos en distintas presentaciones que se pueden utilizar como anestésicos locales, con un efecto muy leve, y sirve para quitar molestias como encías inflamadas que son ocasionadas por la desaparición de los primeros dientes. Temática, pixabay y leer también, que si cómo afecta el síndrome del jubilado, pero el adormecimiento en las encías para aliviar el dolor con la benzocaina puede conducir a la muerte del paciente, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. En un comunicado publicado recientemente donde advierte de los efectos secundarios de estos productos, la dependencia anunció que los productos de venta sin receta deben dejar de comercializarse y está pidiendo a las empresas que dejen de vender estos productos para dicho uso. Además, la dependencia está solicitando que las empresas añadan nuevas advertencias a todos los demás productos de salud bucodental con benzocaina para describir ciertos riesgos graves. Temática, pixabay y la agencia alerta de riesgo relacionados con los productos de benzocaina para contraer metahemoglobinemia, esto es, una reducción significativa en los niveles de oxígeno en la sangre y en los tejidos, lo cual puede causar la muerte en el paciente. En Estados Unidos la agencia pide que no se comercialicen los productos hechos con este analgésico en cualquiera de sus presentaciones como, gel, aerosol, ungüento, soluciones y pastillas, temática, pixabay y los efectos secundarios al utilizar este anestésico local son, coloración azulada en labios, manos y uñas, dificultad para respirar, fatiga, dolor. De cabeza aumento en la frecuencia de la respiración, por la falta de oxígeno, estos indicios y síntomas pueden presentarse después de usar benzocaina por primera vez o después de varios usos y aparecer en cuestión de minutos o hasta uno o dos horas después de su uso. A diferencia del mercado en estadounidense, en México no existe una gran lista de productos de venta libre que contengan benzocaina para curar encías inflamadas en los bebés, la FDA está exigiendo a los fabricantes. De todos los anestésicos locales con receta médica aprobados por la FDA que faciliten la información de advertencia sobre el riesgo de contraer metahemoglobinemia en todas las etiquetas de esta clase de productos. Con información de FDA en esta nota, dolor de encías FDA dientes bebés primeros dientes muerte bebés benzocaina.